¡Papilón! 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 ¡Algo rico vacilón! Como te quiero mi amor, te lo dejaría todo morirme contigo Como te quiero mi amor, que me inquieto y me desespero cuando no estoy contigo Eres muy malo, muy bien, no quiero averiguarlo y vender confundida Pero puse a deshacer, que me traes de cabeza enamorada y perdida Ahora más que nunca estoy sintiendo el amor, ahora más que nunca me quema la pasión Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte Ahora más que nunca me muero por ti, ahora más que nunca dependo de ti Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte Como te quiero mi amor, lo dejaría todo, todo por ti Como te quiero mi amor, que lo dejaría todo morirme contigo Como te quiero mi amor, que me inquieto y me desespero cuando no estoy contigo Eres muy malo, muy bien, no quiero averiguarlo y vender confundida Pero puse a deshacer, que me traes de cabeza enamorada y perdida Ahora más que nunca estoy sintiendo el amor, ahora más que nunca me quema la pasión Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte Ahora más que nunca me muero por ti, ahora más que nunca dependo de ti Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte Ay amor, como te deseo Ahora más que nunca estoy sintiendo el amor, ahora más que nunca me quema la pasión Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte Ahora más que nunca vivo para quererte De Taraputo, Perú Papilón, papilón, también rico vacilón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!